El mundo despide a Pilar Pellicer a sus 82 años. Los detalles aquí en Famosos Virales. Te saludo de nuevo y quiero contarte pues que la reconocida actriz Pilar Pellicer falleció a sus 82 años, reconocida incluso por haber iniciado su carrera en lo que fue la última etapa del cine de oro en México y fue anunciada entonces su lamentable pérdida a través de las redes sociales. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes, esto en la mañana del día sábado. Ellos informaron pues a través de su cuenta la lamentable partida de la actriz y también del mismo modo Televisa Espectáculo a través de su cuenta pues se sumó a lamentar la partida de esta reconocida actriz mexicana. A través de las redes sociales muchas personas hablaron al respecto y otras que conocían a la actriz pues señalaron que ella quizás se encontraba padeciendo esta afección respiratoria que todos conocemos y que esto pudo haber sido la causa de su pérdida física. Aunque muchas personalidades como la actriz Laura Zapata y también el periodista de espectáculos Luis Magaña aseguraron que se trataría de esta enfermedad lo que hizo que la actriz pues ya no se encuentre con nosotros en este plano. Esto no ha sido confirmado por las personas cercanas a la actriz y tampoco por su familia. Del mismo modo pues la Secretaría de la Cultura también le dedicó algunas palabras a la reconocida intérprete y esto a través de sus redes sociales así como también la División de Cultura de la UNAM y también la Filmoteca de la misma institución educativa. Recordemos entonces que Pilar Pellicer pues nació en el año 1938 en la Ciudad de México y que empezó su carrera frente a esta época pues dorada del cine mexicano y esto pues inició su mundo lo que sería la actuación a través del cine pero fue un personaje bastante particular en la choca de Emilio el Indio Fernández quien le generó mayor reconocimiento y que incluso pues se ganó lo que sería el premio Ariel en el año 1975. Aunque ella inició su carrera pues siendo bailarina de danza contemporánea pronto lo que hizo fue robarse el corazón y se convirtió en una de las figuras del cine mexicano. Reconocida también en múltiples oportunidades no sólo por su talento como actriz sino también como directora y también en el ámbito de la dirección cinematográfica. Ella era muy hábil, muy reconocida en todo su trabajo. Ella incluso pues siempre fue muy versátil y esto llamaba la atención de todos los proyectos que ella elegía para trabajar. Lamentablemente pues a sus 82 años hoy le decimos adiós, le pedimos entonces también a Dios que le dé fortaleza a sus familiares y que no se especule alrededor del tema porque pues muchas personas entonces están diciendo que falleció a causa de esta afección respiratoria que mantiene el mundo entero en una crisis sanitaria pero esto no ha sido confirmado. Lo cierto del caso es que ya no se encuentra con nosotros y esperamos que en paz descanse. Ustedes pueden dejarme entonces sus comentarios acá abajo, decirme si la recuerdan de alguno de sus papeles en el cine mexicano o sobre algunas telenovelas donde también participó, decirme qué les parece esta lamentable noticia. Y recuerden que si nos están viendo a través de nuestra página de Facebook pueden entonces seguirnos acá arriba y si nos ven a través de nuestro canal de YouTube pues suscribirse a nuestro canal para que sigamos en todo este mundo de los famosos virales. ¡Gracias! ¡Gracias!